Canal Oficial Star Productions Cumbia, cumbia, cumbia mexicana Para que la baile hasta las 6 de la mañana Cumbia, cumbia, cumbia del barrio Para que la bailen todos los malatos Canal Oficial Star Productions Mabel 21 Flow Cumbia, cumbia, cumbia el envidioso Estudio fashionista, nunca rencoroso Cumbia, cumbia al estilo huarachoso Con Frecita Mix, puntétalo en todo Solo bailan las gatitas, mamita apretadita Mamita, me aquí estás al estilo fashionista Solo el seguimiento que retume el cemento Liriqueo, fueron lento líderes del movimiento Más vanados en tu zona, llegando hasta el Amazonas Para nenas coquetonas, que le gusta mi guaracha Mabel te va a enseñar a matar la cucaracha Matar la cucaracha, pa' que sienta la muchacha Pa' que vea como se engancha DJ Sombra DJ Frecita Mix Desmadralo Este es el Mabel Flow directamente Desde el estudio Fashionista La detonación DJ Sombra Yo, yo, yo DJ Frecita Mix El papá de papá Cumbia, cumbia, cumbia mexicana Para que la bailes a las 6 de la mañana Cumbia, cumbia, cumbia del barrio Para que la bailes a las 6 de la mañana Canal Oficial Star Productions Canal Oficial Star Productions Del estudio fashionista Y el Frecita Mix El papá de papás Pepe, DJ Nenito Mix El amo de cumbia, 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 cumbia Ya, ya, preparado y listo Canal Oficial Star Productions Y me diré que se resista DJ Fruisita a mí Ese liga se emociona Entrando dentro del escenario Con los tenis amarrados Con los puma, los Ferrari La chamarra, yo y Armani La detonación Money, money, para que muevan el booty Generando el money, money Para que muevan el booty, booty, booty Que muevan el booty Bien montado en la suzuka Acelerando en la pista Y me diré que se resista Canal Oficial Star Productions Porque aquí hay competencia Nosotros gobernamos por aire y por tierra DJ Fruisita Mix DJ Nenito Mix Mother Flow Baby Picheo La detonación La detonación Es terrible DJ Chequecito El piquito bailoteo Los indestructibles de la Guaracha Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Se llena la de Guarachiche Estoy listo Y el Chequecito Los indestructibles de la Guaracha Guaracha Que amarre el compa Pancho Esto es rico Y el Chequecito El piquito bailoteo ¡Vamos de rico! ¡Pura Guaracha! Canal Oficial Star Productions ¡Pura Guaracha! 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 ¡Ahí está, mi padre! Los indestructibles de La Huaracha Y el Sequisito Y el yoguito mailoteo Esto es horrible Son 9 DJs mexicanos Canal Oficial, Star Producciones Y reportándonos desde la fábrica del Cumbiatón ¡Estudio Heiken Records! En Combination, Estudio Fashionista Mie de troces, baby picheo En Combination, con el demonio, de demonios Mabel Flow Es una cinicienta, tipo doncella, con cara de princesa Me voltea la cabeza, me agarra y me besa Baila los muñeques, que empiece la destreza Muévete la nalgueta, rico como cajeta Cajeta de anestesia, que en la casa aquí prensa Esa es Fresita Mix, ¿cómo está? Canal Oficial, Star Productions Compuesta, dispuesta, la noche está bien puesta La ciudad ya está hecha, en la discoteca Su amiga ya la espera, parada sin la puerta El equipo suave Ninguna desentona, todas se vendonas Monas, re buenas, bien buenas Están en espera, dentro de la leyerta Solteras y rumberas Rumberas y solteras Rumberas y solteras Penea, penea Rumberas y solteras Rumberas y solteras Solteras y rumberas Rumberas y solteras Penea, penea Así como en Italia, andando a la talla Ropa de marca, zapatillas altas Sol de cabana y mucha elegancia J.J. Fresita Mix, el papá de papás Y Baby Ghost Puesta, dispuesta, la noche está bien puesta La ciudad ya está hecha, en la discoteca Su amiga ya la espera, parada sin la puerta Ninguna desentona, todas se vendonas Monas, re buenas, bien buenas Están en espera, dentro de la leyerta Solteras y rumberas Rumberas y solteras Rumberas y solteras Penea, penea Rumberas y solteras Rumberas y solteras Solteras y rumberas Rumberas y solteras Penea, penea J.J. Fresita Mix Y Baby Ghost Canal Oficial Star Productions Aquí simplemente trabajamos Y no hablamos Estudio Fashionista El Equipo Suar Canal Oficial Star Productions J.C. Robles de Fri Lento El Estudio Reggae Music Junto a DJ Duvalin ¿Ok? El colectivo Fai Show Es que esto es el cumbiatón violento Dale, dale, dale con mi alón Mami, mételes a soft Con todo el flow Reggae Music, bien cabrón Esto va para toda mi gente del distrito Botando la violeta es un grito Dale, dale con mi alón Mami, mételes a soft Con todo el flow Reggae Music, bien cabrón Esto va para toda mi gente del distrito Botando la violeta Mija, solteras un grito Esto se baila al derecho y al revés ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Esto se baila al derecho y al revés Fasión B Movimiento de manos Movimiento de pies Esto se baila al derecho y al revés ¿Cómo lo ves? Muelo con rapidez Esto va para que los dos se mienten J.C. Robles de Fri Lento Desde el Estudio Reggae Music Junto con el equipo Fasión B J.C. Esta es la nueva era Comía mexicana Y viene hasta arriba mi bandera Comprime en arriba a México Representando la andamos montando Siempre Reggae Music Comandando Desde el que quiera Esta es la nueva era Comía mexicana Y viene hasta arriba mi bandera Y viene hasta arriba mi bandera Y viene arriba a México Representando la andamos montando Siempre Reggae Music Comandando Canal Oficial Star Productions Siento el estilo fashionista Ok? Desde el estudio Reggae Music Ok, DJ Duvalini, suéltalo. Eso se vaya, eso se vaya, eso se vaya, eso se vaya de calle, pisébarlo explote, pisébarlo explote, pisébarlo explote. Eso se vaya, eso se vaya, eso se vaya, pisébarlo explote, pisébarlo explote, pisébarlo explote. Coke ES L没 Release. Colectivo para Shockey, la amenaza elegante. Ok, Canal Oficial Star Productions Y es que esto es el cumbia Tón violento 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 Canal Oficial Star Productions Tón violento Tón violento Zona de DJs mexicanos 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 Canal Oficial, Star Productions Canal Oficial, Star Productions Canal Oficial, Star Productions Canal Oficial, Star Productions DJ Play Canal Oficial, Star Productions Canal Oficial, Star Dru Goldman Pasa el flow Oh No sé Esto es un vaquero no sé La rosa de moda La compa que se joda Yo sigo con la nueve Tu cano es una morda La barra está de moda La compa que se joda Yo sigo con la nueve Tu cano es una morda Canal Oficial Star Productions Seguimos rompiendo en el underground Sonando caliente Tirando pesado La competencia la mato callao Seguimos humilde También tres centavos Este es la vano Es que suena en tu zona Haciendo dinero La cuadra de tona La foto del año La vivo y los jodos Yo soy la mota Yo soy la onda Este es la vano Que suena en tu zona Haciendo dinero La cuadra de tona La foto del año La vivo y los jodos La barra está de moda La compa que se joda Yo sigo con la nueve Tu cano es una morda La barra está de moda La compa que se joda Yo sigo con la nueve Tu cano es una morda Hola Yo soy la última Quiero mandar un saludo Al canal reggaetón Zona Norte ¡Ja, ja! Canal oficial Star Productions Ovaldi DJ Del colectivo La Evolución Crio Colectivo La Evolución Crio Diga, what's Family Juntas Beach, blog Records Star Women's oficial El arma musical Suelta Si quieres pegarla En ti busco chica Más que una Sin desgracia Solo quiero fuerte Un poquito más Contigo no quiero En verdad me gusta Si quieres pegarla Sentir No soy chica Más que una Sin desgracia Solo quiero Una suerte Un poquito más Jugar contigo Quiero En verdad me gusta Ahora sí Ahora sí Puro amo De ser El colectivo La Evolución Crio Juntas DJ Aquí está La Evolución Los colectivos Canal Oficial Star Productions Jugar contigo Jugar contigo No quiero En verdad me gusta Mueve tu cadera Si quieres pegarla En ti busco chica Más que una Sin desgracia Solo quiero Que lo sorteo Un poquito más Jugar contigo No quiero En verdad me gusta Para que empiece Va a matar a su perro Lentamente Con la expresión Y lo avisa Aquella En el vivo A la Evolución Crio Tú puedes Tu pal fragile DJ Música 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 Esto es Colectivo Revolución Radio Canal Oficial Stout Productions Canal Oficial Stout Productions Canal Oficial Stout Productions La voz de la voz de Venezuela No da mojando de guerra Que nadie se caliera Hasta el amanecer No da mojando de guerra No da mojando de guerra Que nadie se caliera Canal Oficial Star Productions El Mundo No Gira Los Nueve Los Dichos El Mundo No Gira Canal Oficial Star Productions El Mundo No Gira El Mundo No Gira ¡Suscríbete al canal! 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 Último Más el Clive Canal Oficial, Star Productions Señoras y señores, cuando hacemos con sabores, lo que se llama que se empuja Échale sazón a la puja Vamos a ver los jugores Canal Oficial, Star Productions Ahora sigue, métele guaracha Oficial, Star Productions Colectivo Masterclass Canal Oficial, Star Productions El Escuadrón del Perreo La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Canal Oficial, Star Productions ¿Usted cree que esto sabe acabar? La gente sabe que somos de la calle 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 Canal Oficial, Star Productions La gente sabe que somos de la calle Para que somos de la calle ¿Sí? ¿Cuáles es la calle? ¿No lo ve en la calle? Hay un juego de la calle ¡Suscríbete al canal! Canal Oficial Star Productions Oriente Music Zona de Perreo Intenso, La Nueva Era 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 Canal Oficial Star Productions Zona de Perreo Intenso, La Nueva Era 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un, dos, tres Todo el mundo con una madre, seguimos Las memes quieres las meme, las memes le voy a dar Toma la meme, toma la meme, me-me meme Toma la meme, toma la meme, toma la meme, me-me-me-mema Si no te las tomas to estate, te voy a la squatte a la cola Si no te la tomas toda, te voy a dar chachar la cola Toma la mema, tómala toda, tómala todo, 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 toda Toma la mema, tómala todo, te voy a dar chachar la cola, cola Chachachachachachachachala, co-co-co-co-cola, cola Chachachachachachachachala, co-co-co-co-cola Me gusta, muchachos, síganse copiando Bienvenido a mi casa Oye, te suelto el extraordinario DJ, Rafaek, DJ, Bishwek, DJ J.K. Files, J.K. Files, J.K. Files, J.K. Files, J.K. Files ¿Qué pensaba? ¿Que esto era fácil? Vosotros somos la nueva revelación de latinoamérica Simplemente lo que le gustan las gatas Colectivo Fashion B Y es tu Ricky Oficial Le recomiendo a todos esos novatos Que se pongan palo de ellos Que vayan aceitando su bolígrafo Porque nosotros no estamos fáciles Canal Oficial Star Productions Colectivo Fashion B Controlando el género del reggaetón Fácil Oye, visual DJ Acero 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 Canal Oficial, Star Productions Los Dementes del Big Ya Nercito, Canal Oficial Estás en el Canal Oficial Zona del Perreo Intenso, La Nueva Era RAPLEA Producciones, México Canal Oficial, Star Productions Los Dementes del Big Canal Oficial, Star Productions Estás escuchando al colectivo Fashion Beat Mami, Chamacos Mami, Chamacos Esta es la verdadera gualacha Canal Oficial, Star Productions Mami, Chamacos Esto es para todos los gatos que se hacen los DJs Pura guacharaca DJs Inclatando respeto musical Al club Esto es pa' que lo gocen ya JES Ay nomás ¿Cómo cambian el ritmo estos cabros? DJs es Colectivo Fashion Beat Estás escuchando al Colectivo Fashion Beat ¡Ah, Roneo! ¡Dos amigos míos! Tú te quedas que tú se le acabas Esto es pa' que el negocio ya Canal Oficial Star Productions Presa, prende el autotune DJ Fresita Mix DJ Fresita Mix Directamente desde el estudio Fashionista Tírame tu placa si tu combo es fashionista Tírame tu placa si tu combo es fashionista Placa, tírame tu placa Tírame tu placa, tírame tu placa Tí combo es fashionista Equipo fashionista de nuevo a tocar Y vamos bienvenidos a zona de Atizapán ¿Dónde están mis combos? Yo los quiero irritar Estudio Hating Record Sharky Gay Directamente desde el estudio fashionista Llegando a aceros También con otra loca Fumbando en este party Mucha hierba a bestosa Vamos con los activos Después con bosunitos También para real padrinos Nos fuimos a la aurora Después a Cotitlán Enseguida las bellacas Empezaron a llegar A Estapa Maravich Huracán A Bivich A la mother fucker bitch Fiesto Ricky Zona de perreo intenso Sacando los yercos Playeras y las blonas Enseñando a esta gente Que en la zona controla Sacando los yercos Playeras y las blonas Enseñando a esta gente Que en la zona controla DJ Fresita Mix Canal Oficial Star Productions Enseñando a esta gente Va a haber flow Va a haber 21 flow DJ Fresita Mix Directamente Desde el estudio Fashionista Para todos esos combos Y barrios Que controlan El vecindario Canal Oficial Star Productions Dice show Jodos 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 Puta Cumbia, cumbia mexicana, para que la baile hasta las 6 de la mañana Cumbia, cumbia, cumbia del barrio, para que la baile todos los malas I want flow Cumbia, cumbia, cumbia al envidioso, estudio fashionista, nunca rencoroso Se tona la cumbia al estilo huarachoso, con regista mix, porque está lo entoso Lo baila en las casitas, mamita apretadita, mamita, me quita hasta el estilo fashionista Solo el seguimiento que retume el cemento, liriqueo, fuego lento, lideres el movimiento Amazonas, tu zona, llegando hasta el Amazonas, para nenas coquetonas, ¿quién le gusta mi huaracha? Capacha, mamá, vete a me enseñar a matar la cucaracha, matar la cucaracha Pa' que sienta a la muchacha, pa' que vea como se engancha Y en sombra, DJ Fresita Mix, desmadralo Este es el mamá, ver, flow directamente, desde el estudio fashionista La detonación DJ Sombra DJ Fresita Mix, el papá Zumbia, cumbia, cumbia mexicana, para que la bailes a las 6 de la mañana Zumbia, cumbia, cumbia del barrio, para que la bailen todos los malatos ¿Qué pedo, güey? Vámonos de antro, ¿o no, güey? Va, güey, vámonos a zona rosa, ¿qué te parece? Órale, me late, saca la Rogue, yo saco el Mazda Va, güey, ahí te veo Canal Oficial Star Productions Voy otra vez por si esa no sirve, ¿sale? Kiko de Air Project Enseguida llega La chica es panidosa En la fotito Después en el lobby Que le raye el culito También atimidada Terminamos la GOAT Soltan los tron Bien montados en la ROK Es un L-Glow Que vea el slow Retumbando los cristales Este flow está cabrón Muchas damas por montón Licenciadas, abogadas, hasta de televisión Con la tentación De todo lo mejor El estudio fashionista Produciendo a lo cabrón Dale slow Que retube ese cajón Bien montados en la ROK Mujeres por montón Dueños del cubiatón Donde quiera que tocamos Armamos detonación El nudo es irnado Fumisquito a la roca Por eso con nosotros Todita se vuelve loca Fresa, prende la autodun Maverclaw DJ Scarlett Con autodun Para que suene mejor Voy otra vez por si esa no sirve ¿Sale? Canal Oficial Star Productions México de F Llegando a zona rosa En seguida llega La chica es vanidosa Me tira el mensajito Me pide el autotito Después en el lobby Que les raye el culito Pusimos el ensayo Determina Timmy Out Y en la madrugada Terminamos Blackout Ah, 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 ah Suelta los tomajos Pa' que suene el party zombie Montados en la ROK Game Over Que suene el flow Que vea el slow Retumbando los cristales Por la fuerza del cajón Este flow está cabrón Muchas damas por montón Licenciadas, abogadas Hasta de televisión Con la tentación De todo lo mejor El estudio fashionista Produciendo a lo cabrón Dale slow Que retume ese cajón Bien montados en la ROK Canal Oficial Star Productions El botón Dueños del cubiatón Donde quiera que tocamos Armamos detonación El lugo es invernado Fue un whisky Un poquito a la roca Por eso con nosotros Todita se vuelven loca Y hombre se aprende El autotune DJ Scarlett Ya Haciendo buena música Ya tú sabes Canal Oficial Star Productions La detonación Game Over